Laura, vea, vea, yo que no veía a Laura, demostrarle a Laura esto. ¿Usted ve, por ejemplo, esa estrella que tiene un montón de estrellitas al lado? Sí. Como cuatro o cinco estrellitas al lado. Es esfalcado con los hijos. Vea, ¿usted ve? ¡Astrónomo usted! ¡Clave María! ¡El astrónomo! Vea, ¿usted sabe la diferencia entre astrónomo y astrólogo? Cuente, pues. Vea, astrólogo es el que hace astrología y los astros, Tauro, Géminis, Tis, ¿me entienden? Sí. Astrónomo es el que está con los planetas y tal, estudia los planetas. Sí, muy bien. Y el que estudia los agüeros negros, urológo. Ese es el que lo estudia. ¿A usted por qué no le va a pasar eso? Bueno, pero usted dijo que me tenía una sorpresa. ¡Ah, venga, despedida, despedida! ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el anillo? En Saturno, mami, en Saturno. ¡Venga, Mario! ¡Mira, lo tengo, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Claro! ¡Volvió! ¡Estaba camuflado! ¡Hola, mi Mario! Yo dije, estamos perdidos. ¿Dónde está el anillo? Mario, ¿cómo vamos? Él nos va a tomar una foto espectacular, ¿cierto? Sí. Eso. ¿Y cómo es que tenemos que hacer? ¿Quietos? Y quedarse quietos. ¿Listo? Esto va a ser difícil para nosotros. Con esta tembladera, hermano, que esté en río. Hágale pasero. Mario enloqueció. ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo. Oiga, este man... ¡Ja, ju, ja, ja! Tiburoncín. ¡Ja, ju! No se venga así, no va a dar vueltas. ¡Mario, otra foto, otra foto! ¡Ay, qué espectáculo! No, espérense, que no me va a tomar. Quieta, 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 mi amor, que este man va a ser una vaina loca. Ok, me quedo quieta, quieta, quieta. Eso, quieta. Congelado. Yo venir hasta por aquí congelado. Literalmente estamos congelados. Dejera que haga la pena. Dejera que haga. ¡Listo! ¡Mario! ¡Mario, venga, rapidito, rapidito, donde usted quiera que esté! A ver, a ver. Usted no lo vea, hermano, usted se me camufla. A ver, yo veo. ¡No lo puedo creer! Yo tengo un primo que hace eso con el SD. No, yo necesito esas fotos ya. ¡Ay, paz! No, Suso, qué regalazo tan increíble. ¡Ay, ve, que el 80, ve, 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 ve! ¡Ay, pero! No, yo no lo veo. ¡Mario, súper bien! ¡Ay, qué grandes fotos! Usted debería estar allá porque usted es mera estrella. ¿Cómo viste con el piropo, Paseo? ¡Ay, no! ¿Cómo viste con esa voz? ¿Cómo viste con esa voz? ¿Cómo viste con esa voz? ¿Sí o qué? ¿Para este brillito? Usted no sabe tanto. ¡Ay, mi amor, gracias! Es calor corporal. ¡Mario, las mejores! ¡Mario, no, eh! ¡Mario! ¡Va, va! Se fue. Maldita, sé ahora cómo volvemos. ¡Mario! ¡Mario! ¡Ay, no me diga que usted no sabe cómo devolvernos! ¡No, Mario guiándonos por la estrella! ¡No me diga! ¡Sigan a palcao! ¡Sigan a palcao! ¡Mario! ¡Osla! ¿Cómo están esta noche? Voy a estar pirotécnico, alegre, decidido, elástico. Tengo que calentar porque la cosa no va a ser fácil. Vamos a ver si Laura cae en este hotel de sal. Vea, ustedes saben, esto es pura sal. Miren, todo es de sal. Así que si uno necesita cualquier cosa, uno lame y sigue. Esto es una cusca, mijitiscos. Aquí es donde nos trae caracol. Y aquí va a traer a Laura ahora. Soy fiero, intréspido. Chao. Mira, la sorpresa. Laura, ¿esta vieja dónde está? Y yo aquí ando mi todo. Laura. No, yo haciendo mis prohibidos y esta vieja nada que aparece. Qué desespero pase yo que me puse mi pinta sensual. Bueno, pero hoy tiene que ser. Hoy tiene que ser porque hoy sí vamos a coronar. Ya le mostré las estrellas y la voy a poner ahora a ver estrellas. Chiguiro bendisto. ¿Qué con Laurita Tosbón? Yo quedé como un galán y no quedé como un pobre güey. Ah, no, no, eso no. Pero sí colaborame, Chiguiro. Como fuera, parce, que se hace acuéstico y le empieza a dar su masaje sensual y eróstico. Con estas manos sexys. Ay, qué cusca. Ay, más me, yo la quisiera poner a gozar. Sí, ¿cómo va la técnica? Ay, mi amor, yo te amo. Sí. Ay, sí, deberíamos besarlo. Ay, sí, qué felicidad. Risas y amor, no, no. Suso. Suso. ¿Qué? ¿Nuestro masaje? Ya, Soria. Yo, mi amor, yo, mi amor, ¿qué más? Mi amor. Listo, hágase, pues yo le doy un masaje. Te presento a Paola y a Carola. A Paola y a Carola, ¿cómo le va? No, pero no la necesitamos ya porque yo soy el que te voy a dar. ¿Qué? Claro, no quedamos en eso. No, para eso están Paola y Carola, para darnos los masajes. Pero, ¿cómo así? Vean. Laura, usted no sabe que yo le tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Ah, una sorpresa, mami, lo hice solo para usted. Un anillo, un anillo. No, una cosa más simbólica. ¿Qué? Para usted. No, mi amor. Mire, mire, Laura, mira. Ay, la L. ¿Qué es eso? La L de Laura. Ay, no se imaginan dónde me hice la C. ¿Qué es eso? Ah, y la T. ¿De dónde se hizo? Vea, la L para ti. Ay, no fue. Mire, y el puntico aquí es el rojo de mi corazón. No sé aquí. No, párase, pero mire todo lo que hice por usted, ¿eh? Voy a despertar a todo el hotel. Pero, ¿cómo así? No, entonces, toca que es como nalguita de bebé. Toca que es, ¿en serio? No, nada, pena, compadre. Mire, que es Sergio. Mire, la L de Laura. La T la tengo en el otro lado, pero eso no se la puedo mostrar en este horario. Es que a qué le crezca eso. Ay, qué gozo. Eso me crece rápido, no me preocupo. Bueno, entonces, ¿no le puedo dar el mensaje? No, venga, venga. Paola y Carola, no me dan ninguna con la letra. No me dan ninguna. Venga, yo vi en la publicidad que ustedes ponen, y es que un mensaje por todas las regiones. No me vayan a tocar el Amazonas. No me vayan a tocarla. Sí, no me toquen ni el Amazonas ni el Titicaca. ¿Listo? Si quieres el orinoco, puede ser, pero... Pero el Amazonas no. Ahora, entonces, ¿qué? Usted y yo, ¿cuándo vamos a hacer algo? Pero, bebé, ¿qué quieres hacer? Mire, bajamos, nos tomamos algo. Dejamos que el alcohol hable, que el alcohol se exprese. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa después? Ah, pues, lo que tenga que pasar, Laura. Pero, ¿qué hijos, todo? No, no, hijos, vayan a esta. No, no, usted está calentando el parche. No, no, no. Que me salga así con uniceja, ¿yo qué hago? Pues, lo depilamos. Mire, me depilé yo a usted, Laura. No le vamos a depilar una uniceja a ese muchacho. Ay, no, esto estuvo espectacular. Estoy lista para otra aventura. ¿Qué se viene, Suso? ¿Yo? ¿A dónde vamos? Tengo energía. Eso sí. Bueno, vamos. Vaya, vaya. Va a la propina. Mi moquito es de sal. Tome. Hoy estoy botado, ¿ví? El día de gastarse gasta, mi amor. Todo bien. Chao, mamá.